El motivo de la visita es supervisión del programa Municipio Activo y acercarnos un poquito en este seguimiento de programa nacional que empieza con el pilotaje de ocho municipios para poder transmitir el mensaje de la activación física a todos los sectores de la población y ahorita en una forma más directa hacia los municipios. Realmente nosotros ya tenemos antecedentes del municipio de Puebla, siempre ha trabajado excelentemente bien los programas en el área local, lo que es el municipio, tanto los programas de activación física laborales, en los espacios públicos, como también su desarrollo en la práctica deportiva. Hemos tenido muy buenos resultados y muy buena colaboración de parte de los encargados, de los directores del deporte de aquí del municipio. Pues realmente no se esperaba menos de un municipio como el de Puebla, tras los resultados anteriores, inclusive antes de iniciar el programa de Municipio Activo. Yo agradecido porque fundamentalmente el trabajo que viene realizando la presidenta ha sido en ese sentido, en quehacer de la activación física un hábito cotidiano de la vida de todos los poblados que habitan en la capital. Y que bueno, hoy se refleja con este programa ya de Municipio Activo, donde nos dan cabida como uno de los ocho principales municipios en el tema, en el país. Y que bueno, pues con la visita ahora de Roberto Garnica por parte de la CONADE, pues nos indica que vamos en el camino correcto, pero sobre todo que nos compromete a trabajar más por el municipio. Para el Instituto Municipal del Deporte es un esfuerzo que queremos ver reflejado con esa certificación. Y que bueno, al final del día es el trabajo y el compromiso de nuestra presidenta municipal, que desde el principio de su administración lo dijo muy claro, el deporte será una política pública. Y qué mejor certificación, qué mejor muestra de que se trabajó en ese sentido que una certificación nacional por parte de la CONADE.